El British Council junto al Ministerio de Cultura dieron a conocer la participación argentina en el Festival de Edimburgo, uno de los eventos culturales de mayor relevancia a nivel mundial. Desde el Ministerio estamos haciendo un trabajo que ya lleva más de un año para presentarnos en Edimburgo. El Festival de Edimburgo es el festival de teatro más grande del mundo. Realmente es una experiencia única porque la ciudad entera se llena de teatro y se presentan obras de absolutamente todo el planeta. Queríamos que como Argentina tiene una plata, digamos, básicamente es una de las grandes potencias en artes escénicas, nos parecía central poder estar allí y vamos a estar acompañando con distintas iniciativas. Por un lado estamos presentes con una obra que ha tenido mucho éxito a nivel internacional que se llama Un Pollo Rojo. Va a estar presente también una obra extraordinaria dirigida por Lola Arias que se llama Campo Minado, que es una obra en la que están involucrados veteranos de Malvinas, tanto de Inglaterra como de Argentina. El British Council viene trabajando hace muchos años en incrementar la presencia argentina en el Festival de Edimburgo. El Festival de Edimburgo es una de las principales vidrieras de teatro internacionales. Es un festival con 70 años de recorrido y nos parecía muy importante que el teatro argentino esté bien representado en este festival. La realidad es que si miramos toda la presencia argentina en Edimburgo durante el mes de agosto, es una presencia que por lo menos hacía 20 años que no teníamos.